Generalmente se denomina trauma psicológico a cualquier experiencia que amenaza profundamente el bienestar, o incluso la vida, de un individuo o la consecuencia de esa experiencia en la vida emocional del individuo. La respuesta de la persona al suceso traumático envuelve de miedo intenso, sentido de incapacidad de ejercer el control u horror, o, entre niños, la reacción debe envolver comportamientos agitados o desorganizados. Los comportamientos traumáticos se generan por efectos de aprendizajes, es decir se aprenden en circunstancias dolorosas. Como breve esquema lo explicaríamos así, un individuo siente miedo frente a determinado estímulo, por ejemplo, miedo a ver un mandil blanco, como consecuencia de haber tenido una consecuencia negativa en un hospital, en las manos de alguien que llevaba el mandil de ese color. Esa misma persona puede sentir placer si es que la asociación hubiera sido agradable en principio. Traumas en la práctica médica es imposible para la medicina ignorar este concepto, ya que un trauma produce consecuencias negativas tanto en la conducta, como las emociones del individuo, incluso trastornos de ansiedad, que acarrean más tarde males físicos. ¿Existen dos síndromes específicos debido a exposiciones a tales situaciones extremas? Trastorno por estrés postraumático, haber vivenciado una guerra o un aborto por ejemplo, y trastorno por estrés agudo, un salto, un accidente de tránsito. ¿Traumas como factores positivos? A pesar de que el concepto de trauma se refiere a un suceso estresante y extremo, con repercusiones negativas, no siempre es así, ya que algunas personas luego de un suceso postraumático, por ejemplo sobrevivientes de un campo de exterminio nazi, han tenido un crecimiento en la vida personal y desarrollo espiritual, que los ha hecho mirar a la vida de otro modo. Una persona que alcanzó estos niveles de crecimiento, tiene la posibilidad de adquirir un mayor grado de compasión, lo que le permite entender al prójimo que también sufre traumas en la práctica médica. Es imposible para la medicina ignorar este concepto, ya que un trauma produce consecuencias negativas tanto en la conducta, como las emociones del individuo, incluso trastornos de ansiedad, que acarrean más tarde males físicos. ¿Existen dos síndromes específicos debido a exposiciones a tales situaciones extremas? Trastorno por estrés postraumático, haber vivenciado una guerra o un aborto por ejemplo, y trastorno por estrés agudo, un salto, un accidente de tránsito. Traumas como factores positivos a pesar de que el concepto de trauma se refiere a un suceso estresante y extremo, con repercusiones negativas, no siempre es así, ya que algunas personas luego de un suceso postraumático, por ejemplo sobrevivientes de un campo de exterminio nazi, han tenido un crecimiento en la vida personal y desarrollo espiritual, que los ha hecho mirar a la vida de otro modo. Una persona que alcanzó estos niveles de crecimiento, tiene la posibilidad de adquirir un mayor grado de compasión, lo que le permite entender al prójimo que también sufre.